Y ya tengo más o menos unos ocho años que vivo del internet, gracias a Dios, afortunadamente. Y bueno, yo no siempre fue así porque yo también fui empleada, fui empleada siete años, pero pues un día decidí pues tener mi propio negocio porque ya no quería ser empleada, o sea, ya no tenía libertad. Yo sentía que, yo decía, no, pero no puedo estar así toda la vida, yo quiero libertad, quiero hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. En el momento que yo quiera y obviamente pues ganar buen dinero, ¿no? Y bueno, por eso precisamente tomé la decisión de empezar un negocio multinivel, un negocio de redes de mercadeo, en el cual pues obviamente la inversión pues era bastante accesible, ¿no? De hecho yo ya había buscado opciones para invertir en otro tipo de negocios, pero pues eran arriba de cinco mil dólares, pues yo no tenía ese dinero. Y las redes sociales me parecieron una muy buena forma de, pues de iniciar mi emprendimiento, ¿no? Y la verdad es que sí, yo estaba súper feliz, súper entusiasmada, pero pues poquito a poquito me fui dando cuenta que no me estaban funcionando las estrategias que yo estaba aplicando, ¿no? Porque pues ya saben, la típica, pues lista, ¿no? Que nos dicen que tenemos que hacer de 50, 100, 200 personas, que háblales, invítalos a una presentación de negocio, en fin, todo eso, pues la realidad es que sí me sentía frustrada porque no me estaba funcionando. Pero pues no me quedé ahí, ¿no? Yo dije, bueno, voy a hacer que las cosas sucedan y lo que hice fue empezar a buscar en internet cómo prospectar, cómo generar ventas, ¿no? Empecé a comprar cursos y cursos y cursos y pues descubrí lo que fue el marketing online para crecer mi negocio, ¿no? Y afortunadamente, pues empecé a tener resultados. Yo de pasar de no ingresar a nadie a mi negocio, de no vender nada, empecé a tener resultados. Y pues hoy en día, pues hasta ese, desde ese momento ya vivo de mi negocio al 100%, ¿no? Y el día de hoy, pues yo te quiero hablar cómo usar tus redes sociales para prospectar, ¿sale? Y vamos a empezar, pues con un concepto súper importante que a mí me enseñaron, que fue la marca personal. Y en tus redes sociales, pues debes empezar a crear esa marca personal porque nos enseñaron mucho, ¿verdad? Que tenemos que estar promoviendo la empresa, o bueno, al menos a mí así me enseñaron que tenía que hablar de la empresa y que el producto y que es el plan de compensación y que el negocio y todo eso. Pero nunca realmente me hablaron de la marca personal. O sea, nunca me dijeron, ya dirás que sabes qué, tú eres la que se tiene que promover, tú eres la que tiene que, pues venderse primero, no primero a la empresa, sino tú. Y como ya dirá Monroy, para que la gente te conozca primero a ti y ya después te compre el producto o se quiera unir a tu negocio. Y eso yo no lo sabía, ¿no? Yo llegaba con las personas y luego, luego así de, únate a mi negocio, o mira, este es el plan de compensación, o aquí vas a ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, pues eso la verdad no me estaba funcionando. ¿Sale? Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación que preparé para ustedes. ¿Vale? Entonces, listísimo. Ahí está. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo usar tus redes sociales para prospectar en tu negocio sin rechazo. Ahí están mis redes sociales por si alguien me quiere seguir. Ahí en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y mi WhatsApp, que seguramente pues ya tienen. Bueno. Entonces, vamos a hablar de lo que es la marca personal. Bueno, ¿sale? La marca personal es un concepto de desarrollo personal que consiste en considerarse uno mismo como una marca, lo que les había platicado hace rato. Que al igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. O sea, ¿qué significa esto? Pues simplemente la marca personal es diferenciarte, ¿no? O sea, ser diferente de todos los demás. Tú, de por sí ya, con la persona que tú eres, tú ya tienes una marca personal. O sea, tú ya tienes esa personalidad que te caracteriza, ¿no? Eso que te hace ser único e irrepetible, ¿verdad? Todos nosotros. O sea, a lo mejor si tienes un grupo de amigos, a lo mejor ese grupo de amigos, pues ese grupo de amigos piensa algo sobre ti, ¿no? Piensa a lo mejor cuando tú no estás, dice, bueno, es que mi amigo, mi amiga es de tal forma, es positivo, es emprendedor, es buena onda, ¿no? Ayuda siempre a los demás. Esa es la marca personal que tú te has, pues, creado frente a las personas. Ahora, lo importante es que la marca personal la usemos para nuestro negocio, ¿verdad? O sea, que tú debes decidir cómo quieres que las demás personas, que en este caso tus seguidores o tus prospectos, te vean. ¿Por qué? Porque pasa muchísimo que, o sea, como te digo, ¿no? Yo al inicio, cuando empecé en el negocio, pues la gente casi me veía como una vendedora nada más, como una persona que, pues, ahí andaba en un negocio y que lo único que quería era vender y se había metido en un negocito, ¿verdad? De este típico que nos dicen eso. Pero yo ya no quería que me vieran así, porque si me seguían viendo así, no iba a generar resultados. Entonces, yo lo que quería es cambiar esa marca personal, esa imagen que tenían las personas de mí, y lo que decidí fue que me vieran como una persona emprendedora, como una persona que sabe de negocios, como una persona que sabe resolver problemas, que les da consejos de marketing online, de emprendimiento, de liderazgo. Y cuando empecé a cambiar esa imagen frente a mis prospectos, pues todo cambió. Todo, todo cambió. Pasé de ser la vendedora, la que andaba acosando, a una persona con autoridad en el tema del emprendimiento. Y cuando las personas te empiezan a ver así, todo cambia, ¿eh? Todo, todo, todo cambia. O sea, cuando las personas te ven ya diferente, dicen, ¡guau! O sea, ¿qué cambio? Yo realmente sí la quiero escuchar, yo quiero conocer más de lo que estás haciendo. Porque ya tu marca ha cambiado. Entonces, por eso es importantísimo que sí empieces a crear tu marca personal en tus redes sociales. Y ahorita te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. ¿Sale? Ok, bueno. Entonces, en esta foto yo te quiero hacer una pregunta. ¿Con quién haces trato? ¿Sale? ¿Tú con quién harías trato? ¿Ok? ¿Tú con quién harías trato? Ok. Déjenme aquí. Todos los micros están apalados, no hay ruido. Ok, a todos los apagué. Así que no debe haber ningún ruido, Marta. No hay ningún ruido. Entonces, en esta foto, ok, yo les quiero preguntar, ¿con quién haces trato? ¿Tú con quién harías trato? Con esta persona que quién sabe quién sea, ¿verdad? ¿Quién sabe quién sea? La verdad es que esta foto yo la saqué de Google. Incluso puse la palabra vendedor y me salió esta foto. No sé quién sea esta persona. De hecho, acá abajo le puse los signos de interrogación. Y por otro lado está Bill Gates, ¿no? Entonces, yo te pregunto a ti, ¿con quién harías trato? Vamos a suponer que ahorita estamos en esta llamada, en esta videoconferencia. Y de repente entra esta persona, este señor de traje de negro, creo que es, y llega y nos empieza a hablar de su negocio. Nos dice, hola, ¿qué tal? Soy Juanito Pérez, ¿no? Y quiero hablarles de un super negocio en el que acabo de entrar. Estoy buscando líderes para expandir la empresa. Van a ganar mucho dinero, se van a ser millonarios. Lo único que tienen que hacer es, pues, inscribirse, pagar y listo, ¿no? Y, ¿qué pasa, no? Nosotros no vamos a quedar así de, ¿qué le pasa a esta persona? O sea, ¿quién es para llegar así nada más, para interrumpir y para hablarnos de su negocio, ¿no? O sea, realmente lo vamos a ver como una grosería, ¿verdad? O sea, lo vamos a ver, vamos a decir, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo totalmente, sáquenlo, porque quién sabe quién sea este, ¿no? O sea, llega y nos quiere vender, ¿qué le pasa, no? ¿Quién sabe quién sea? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que nos sucede mucho, mucho a nosotros los networkers, ¿no? Te digo, sobre todo al inicio. Entonces, lo que el networker regular hace es interrumpe, trata de convencer, ¿verdad? No se interesa en la otra persona, lo único que quiere es vender, 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 vender y métanse a mi negocio y es lo único que quiere. Entonces, pues, obviamente recibimos rechazo, recibimos el famoso rechazo. Y realmente muchas veces nos dicen, es que no te rechazan a ti, rechazan el negocio. No es cierto, la realidad es que sí te están rechazando así a ti. Sí rechazan a la persona, porque acuérdate que el principio número uno de la venta directa y negocios es que la gente hace negocio con gente, ¿sale? Entonces, sí, sí estamos rechazando a la persona. Ahora, imagínense que igual pasa exactamente lo mismo, pero entra Bill Gates, ¿verdad? Abre su cámara, vemos que efectivamente es Bill Gates y nos dice, hola, ¿qué tal? Soy Bill Gates y los quiero invitar a un negocio que estoy empezando. Yo directamente los voy a mentorear, les voy a dar mi mentorea, mi capacitación, les voy a dar un plan de acción en este negocio que yo estoy iniciando y solamente voy a, pues, mentorear cinco personas directamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Pues ya nos dice cuáles son los requisitos, la inversión. Pues bueno, yo no sé ustedes, pero yo diría que sí. Yo diría, sí, como va, Bill Gates, yo quiero trabajar contigo directamente, ¿ok? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que simplemente lo que cambió fue la persona, no el negocio, ¿no? Incluso a lo mejor el negocio sea el mismo. Pero aquí la gran diferencia es que la persona que nos invitó fue otra, ¿no? En este caso fue Bill Gates. ¿Por qué? Bueno, a ver, pónganme ahí en el chat quién tomaría esta oportunidad de trabajar con Bill Gates. O pónganme en el chat con quién preferirías trabajar, ¿con Bill Gates o con el traje de negro? A ver, pónganme en el chat para hacerlo interactivo. ¿Ustedes con quién preferiría trabajar, ¿con el de negro o con Bill Gates? A ver, que pónganme ahí en el chat. Yo con Bill Gates. Pero a ver, pónganme ustedes para que participen. Participen y se vea ahí que sí estamos todos aquí en lo mismo. Entonces, yo definitivamente con Bill Gates, ¿verdad? Porque sé que él, pues, me va a enseñar todo para yo triunfar, ¿verdad? Y esta persona de acá, pues, no, ¿verdad? Por ahí dice Marta con Bill Gates. Perfectísimo, Marta. O sea, que, a ver, ¿quién más por ahí? Otra Marta también, Mauricio. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decidimos? Simplemente porque es la persona, ¿no? La persona. Dice Leda con ambos. Bueno, ella sí es más arriesgada y ella sí se avienta a trabajar con el de negro, ¿no? Entonces, realmente aquí es con Bill Gates. ¿Por qué? Porque Bill Gates sabemos que es una persona que casi, casi todo lo que toca es oro. Sabemos que es una persona de negocios. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Nos rechazan a nosotros, ¿ok? Nos rechazan a nosotros. Entonces, tu marca personal va a generar estas emociones. Seguridad, afinidad y confianza. Eso es exactamente lo que genera Bill Gates, ¿sale? Seguridad, afinidad y confianza. Tú, cuando te acercas a tus prospectos y los tratas de cerrar, en fin, pregúntate si tú estás generando estas emociones en ellos. Si estás patrocinando, si estás ingresando bastantes personas en tu negocio, si estás cerrando bastantes ventas, sí estás generando estas emociones. Si no, si por ahí me dices, no, ya dirás, pues es que la verdad, pues es que nadie quiere entrar a mi negocio, no vendo nada, me dejan en visto, no van a las presentaciones. Entonces, significa que no estás generando estas emociones. Ajá. Seguridad, afinidad y confianza. Porque las personas, acuérdate, que deciden entrar a un negocio por emociones. Y nosotros debemos de generarles esas emociones. En cambio, esta otra persona, ¿verdad? Nos genera, o al menos a mí, sí me genera desconfianza, inseguridad. Yo lo que pienso es que, bueno, este, quién sabe quién sea, capaz si me está invitando a una estafa, capaz que, este, paso la tarjeta y es un fraude, ¿verdad? O capaz que a lo que me está invitando, pues es una estafa, ¿no? Es algo ilegal. Eso es lo que yo pienso. Cuando alguien, de hecho, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, pues, algo seguido, ¿no? Que toman mi WhatsApp de Facebook, o porque yo lo tengo, pues, abierto el WhatsApp, o me mandan Messenger, y me invitan a sus negocios, ¿no? Me dicen, hola, Yanira, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Oye, fíjate que estoy buscando líderes para expandir mi empresa. Estoy muy contento. Yo te veo a ti, que eres una gran líder. Me gustaría que vieras el negocio. Vamos a tener una presentación a las seis de la tarde. Este es el enlace para que ingreses. Y, pues, la verdad, me gustaría que hiciéramos trabajos juntos. O sea, y yo así de, a ver, espérame, o sea, ni sé quién seas. Y ya me invitaste, ya me cerraste, ya me dice, no sé qué tanto, ni siquiera te tomaste la molestia en preguntarme si estoy interesada en un negocio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago yo? Lamentablemente, yo lo que hago, pues, no les hago caso, ¿verdad? Porque son varios los que me llegan así todos los días. Imagínense que a todos les dijera que sí quiero entrar a su negocio. Pues, no, definitivamente no. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que hace la mayoría, ¿no? Tratar de convencer, ¿ok? A las personas. Entonces, por eso, se recibe el rechazo. Ahora, la confianza crea una mente abierta. Tu prospecto piensa, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Sale? O sea, yo, por ejemplo, ahorita con Bill Gates, digo, bueno, ¿cómo me puede ayudar Bill Gates? ¿No? Bueno, pues, me puede ayudar porque, pues, él sabe de negocios, ¿no? Él sabe de finanzas, él sabe de planes de acción, en fin, en fin, o sea, todo eso me va a ayudar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya tiene una marca personal. Entonces, la confianza, eso es lo que crea, ¿no? Y además, la confianza, chicos, y esto es bien importante para cerrar ventas por internet, acuérdense que si tú estás, por ejemplo, en redes sociales, vamos a suponer, porque pasa mucho todavía que veo que las personas están en redes sociales, los networkers, y empiezan a publicar muchísimo sobre su empresa, que si los productos, que si el plan, que si bla, 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 pues, eso no crea confianza, eso al contrario, causa rechazo, porque, pues, acuérdate que a la gente no le gusta que le vendan, pero, pues, les encanta comprar. Entonces, tú lo que tienes que hacer es generarte, o sea, ganarte más bien la confianza de tus prospectos, que te vean como alguien que de verdad les puedes ayudar y de manera genuina, ¿no? Incluso sin que se unan a tu negocio. Ajá. O sea, eso es a mí lo que me enseñaron. Tú debes ayudar a las personas incluso sin que se unan a tu negocio. ¿Por qué? Porque de esa forma ellos van a sentir que eres real, que realmente tú les estás ayudando. Ahora, no significa que no, en algún momento no les vas a vender algo. Claro que les vas a vender, claro que tienes que vender. Pero, para que tú logres que las personas tengan esa mente abierta de escucharte, primero hay que ayudarlos, ¿vale? Primero hay que mostrarles tu valor que tienes para ofrecer, gratis, y obviamente, las personas que ya quieran a lo mejor saber una estrategia más a detalle, en fin, pues sí, ahora sí se les vende, pero primero es gratis, ¿verdad? ¿Para qué? Para que confíen en ti. O sea, acuérdate que las personas que están en internet no te conocen y pues no es como que, ah, no te conozco y ya quiero venderte, ¿no? Entonces, primero hay que generar esa confianza en nuestros prospectos. Y la desconfianza crea una mente cerrada, ¿cierto? Como esta persona que de repente nos está prospectando, nos quiere invitar a su negocio, no sabemos quién sea, y pues yo lo primero que piensa es, o lo que pienso es, este no me puede ayudar, este lo único que quiere es mi dinero, este lo único que quiere es que me meta a su negocio para él ganarse su comisión, y eso es todo lo que quiere, ¿no? O sea, se nota muy desesperado en querer ingresar personas y la verdad, pues eso no me genera nadita de confianza, ¿ok? Entonces, como te decía, eso antes yo así lo hacía, ¿verdad? Antes de saber todo esto de la marca personal, yo así, me acuerdo una vez que hice un grupo en Messenger, ya saben que pueden agregar a varias personas en Messenger, agregué a mis amigos de la universidad, algunos de la prepa, en fin, y les mandé como un texto así súper largo de Robert Kiyosaki de por qué había que salir de la carrera de la RAT y todo ese rollo, y al final les puse un video de YouTube de la empresa en la que estaba. pues imagínense, las personas se empezaron a salir del grupo, me empezaron a decir que era eso, que si era una cadena, que mala onda por mandar todo eso y bueno, me sentí súper mal y dije, ya la regué horrible, ¿verdad? ya todos me tacharon como de esta, ¿qué le pasa? y pues sí, o sea, nadie, nadie me hizo caso, nadie, absolutamente nadie me hizo caso, pues bueno, lo hice porque realmente estaba desesperada, ¿verdad? y se nota la desesperación cuando alguien está desesperado, hace ese tipo de cosas, empieza a prospectar a diestra y siniestra a todo el mundo y pues es normal, ¿verdad? pero por eso estamos aquí, para saber hacer las cosas bien, sí vamos a aprender a prospectar, pero hay que saberlo hacer bien, ¿ok? sin rogar, sin estar persiguiendo, sin estar ahí hostigando a la gente, porque a la gente no le gusta eso, ¿ok? Entonces, tu branding, tu marca, hoy en día no es suficiente tener un buen producto o servicio, ¿vale? o sea, no es suficiente, no te estoy diciendo que no promuevas tu empresa, tu producto, claro que sí, ¿verdad? y además, lo más importante es que tu producto, tu servicio, pues sea un buen producto, sea un buen servicio, ¿verdad? porque si no, pues obviamente vas a quedar mal con los prospectos, pero acuérdate que lo más importante es tu marca, eres tú y te voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que tú estás en una empresa donde hay, vamos a suponer que hay 50 mil distribuidores, ¿no? y pues obviamente esos 50 mil distribuidores, pues promueven el mismo producto, promueven el mismo plan de compensación, la misma empresa, todo es exactamente lo mismo, ¿verdad? no hay ninguna diferencia, entonces, ¿cuál sería la diferencia de yo firmarme contigo o con el distribuidor 49 mil, por ejemplo? pues no hay ninguna diferencia, ¿verdad? o sea, entonces no es suficiente tener una buena empresa, no es suficiente estar compitiendo solamente con la empresa, ahí es donde entra tu marca personal, si yo veo que tú, a lo mejor, de hecho, a mí me pasó así, yo en una de las empresas que entré de multinivel, pues obviamente había muchas personas promoviendo esa empresa, ¿verdad? entonces, ¿qué pasa? cuando hay muchas personas promoviendo la misma empresa, pues sí, se hacen competencia entre ellos mismos, así pasa en multinivel, pero la forma en la que tú tienes de poder sobresalir de todos los demás es creando tu marca personal, ¿sale? yo por ejemplo me patrociné, bueno, ingresé con una persona que para mí fue la persona que tenía el conocimiento, de hecho, no me ingresé ni siquiera tanto por el producto, yo me ingresé con esa persona porque yo la veía en sus videos de YouTube, ¿verdad? yo sabía que ya tenía una cierta trayectoria y realmente me uní por la persona, porque dije, él me puede dar una estrategia, él me va a dar un plan de acción, él sabe cómo hacer el negocio por internet, o sea, yo realmente me uní con él por eso, no tanto por la empresa o por el producto, ¿sale? por eso es importante que crees tu marca personal, porque acuérdate que en las redes de mercadeo, en multinivel, pues hay muchas personas, muchas, muchas personas promoviendo el mismo multinivel, promoviendo el mismo producto, entonces no te puedes poner a competir con el producto y con la empresa, con la misma empresa, porque van a estar iguales todos, lo que tienes que hacer es crear tu marca personal, ¿ok? empezar a tú obtener conocimientos, habilidades, empezar a crear contenido en redes sociales, videos, publicaciones, donde tú hagas la diferencia, y en ese momento, cuando a lo mejor una persona esté así como que, bueno, me están invitando a la misma empresa, y es exactamente lo mismo, pero ¿con quién entro? Ah, en ese momento te van a elegir a ti, ¿por qué? Porque tú ya creaste tu marca personal, ajá, por eso es bien importante, aquí gana el que tiene una mejor marca personal, ¿sale? El que se la pasa promoviendo productos y servicios, pues, está bien, o yo que no, pero le va a sufrir, ¿ok? Entonces, tienes que ser el experto con todas las respuestas para ayudar a otra persona a lograr una transformación, ¿y a qué me refiero con esto? A que como tú ya te estás capacitando, tú ya estás obteniendo habilidades, conocimientos, lo que busca esa otra persona es una transformación, o sea, si tú estás, por ejemplo, promoviendo tu negocio como para, para generar ingresos extras, por ejemplo, bueno, lo que quiere esa persona es a lo mejor pasar de cero a generar, no sé, 600 dólares al mes, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, tú debes de estar ahí para ayudarle, para lograr esa, verdadera transformación, no nada más de, ah, pues sí, métete a mi negocio ya, ¿no? O sea, ya métete, 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 ya, ¿cómo va? No, tú debes estar preparado, preparada para ayudarlo realmente. ¿Cómo lo vas a ayudar? Bueno, pues, conocen, si no se recuerdan de ti, si no saben cuál es tu mensaje, estás en la oscuridad. ¿Qué pasa? Muchas personas me dicen, es que a Yadira, a mí me da pena grabar un video, me da pena subir contenido a Instagram, me da pena tomarme fotos, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, pues es que si te da pena, o sea, la pena no paga las, la comida, ¿verdad? La pena no te va a hacer subir de rango, ¿verdad? La pena no sirve de nada. ¿Por qué? Porque vas a seguir en la oscuridad. Hay que darnos ese empujón, sí, yo sé que puede ser difícil porque los nervios y bla, 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 pero si ya nos vamos a dedicar a esto, o sea, si ya vamos a estar en serio a crecer nuestro negocio, pues, oye, un videíto no nos quita nada. O sea, yo sé que a lo mejor al principio nos puede quedar el video o muy serios o nos equivocar, vas a dominar la cámara. Créeme. Entonces, y además, imagínate si tú, vamos a suponer que tú ya fueras un súper mega líder, ¿verdad? En la empresa, pues, obvio, te van a pedir videos, ¿verdad? Que hagas videos, ni modo que le digas, no, no, yo no hago videos porque me da pena. Pues, no, ¿verdad? Entonces, sí o sí, tenemos que estar en las redes sociales, ¿sale? Y no estar en la oscuridad, así escondidito, ¿no? Porque mucha gente dice, es que me da pena, yo estoy así escondido. Pues, no, así no, así no, hay que las redes sociales son para mostrarnos, para que la gente nos vea y la gente nos conozca. Obviamente, hacerlo de manera correcta, ¿verdad? Ya sabes que no se trata de estar hablando de tu negocio, de tu empresa, de tus productos, no, porque eso aburre, eso cansa y no estás creando tu marca personal. Y bueno, aquí nada más rapidísimo te muestro algunos de mis resultados aplicando la marca, mi marca personal. Yo creo que gracias a mi marca personal es que, pues, tengo resultados en internet. Si me hubiera quedado ahí esperando a que algo pase, pues, no. Tomé las riendas de mi negocio y dije, voy a hacer que mi negocio funcione. Entonces, ustedes ahí pueden ver ingresos de 900 dólares, 400, bueno, estos son pesos mexicanos, 1,300 dólares, 385 pesos, 1,032 dólares, en fin. Todo esto gracias al internet. Por acá también, pues, yo uso mucho lo que es PayPal para recibir dinero. Entonces, por aquí sí estamos transfiriendo dinero, recibe un pago, casi todos los días recibiendo dinero, ¿ok? Igual por acá, recibe un pago, recibe, estamos transfiriendo dinero, ¿sale? Y no te lo muestro para presumirte, te lo muestro para que veas que sí se puede. O sea, que si tú te pones la meta y dices, sí, yo sí quiero crear mi marca personal, yo sí quiero crear mi negocio, yo sí quiero ingresar nuevas personas a mi negocio, créeme que sí lo vas a hacer. O sea, sí se puede, sí se puede, solo es cuestión de que nos quitemos un poquito, como te decía, la pena, ¿verdad? de que van a decir mis amigos, ¿qué van a decir mi familia? Pues que digan lo que quieran, ¿no? Ellos no me van a dar de comer, ¿verdad? Ellos no me van a dar para irme a comprar ropa, ¿verdad? Ah, pues entonces, miren, me vale lo que digan, ¿sale? Además, acuérdense que a las personas que ustedes se van a estar dirigiendo son personas que son emprendedoras, ¿ok? Por ahí, te muestro también algunas fotitos mías donde, pues, gracias, igual, yo digo que todo es gracias a mi marca personal, digo, sí, a más estrategias, obviamente, pero la marca personal sí es bien importante. Este, hay en un crucero por el Caribe Sur, algunas conferencias que he dado junto con algunos socios, ¿sale? Y esto te lo muestro, o sea, para que, simplemente para que, para que, es que sí se puede, o sea, yo estar encerrada en un empleo, en cuatro paredes, ¿no? Ahí de que nadie, nadie me conocía, nadie sabía quién era Yadira Monroy, más que mi jefe y mis compañeros de ahí de la oficina y para de contar, o sea, de ahí no pasaba. Y ahorita, tú puedes ir, por ejemplo, a mi canal de YouTube, tengo más de 300 videos subidos en YouTube, este, o sea, tengo, de, pues listas de, de GetResponse, o sea, de, de mi autorrespondedor, en fin, o sea, ¿por qué? Porque lo que yo hice fue que la gente me conozca, ¿no? O sea, yo lo que tenía que lograr es que la gente me conocía, que supieran quién es Yadira Monroy, ¿sale? Acuérdate que tú necesitas que la gente sepa quién eres, porque de esa forma tú vas a empezar a tener resultados, entonces tú tienes que salirles hasta en la sopa a tus prospectos, ¿sale? En Instagram, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en las historias, en todos lados, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cómo comenzar a crear tu marca personal y cerrar ventas ya sea con Facebook o con Instagram, en fin, con tus redes sociales? Bueno, número uno, ¿sale? Número uno, para empezar a crear tu marca personal necesitas poner tu foto de perfil, tuya, 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 ¿ok? De tu cara, porque muchas veces ponen foto, pero que si del perrito, que el gatito, ¿no? En lugar de la foto de perfil o de incluso la foto del producto, no, acuérdate que lo que tú quieres es que la gente te empiece a reconocer a ti, ¿sale? La foto aportada, pues también, te recomiendo mucho que te pongas tú también, puedes salir igual con tu familia, pero tampoco cometas el error de poner el nombre de la empresa o los productos de la empresa, no, tampoco, porque acuérdate, otra vez, estamos creando tu marca personal. Tu nombre en Facebook, en Instagram, en todos lados, debe ser el mismo. Mi nombre real es Yadira Monroy, o sea, nada de que Yadira amarillita de colores o lo, porque luego veo así nombres, ¿no? Que ponen florecitas de colores guión bajo 25, ¿no? En Facebook. Y luego los quieres buscar en Instagram y están como violetita, macetita, 25, 3, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, para nada, en primera están creando marca personal y en segunda están confundiendo completamente a sus seguidores. Entonces, en todos lados, de hecho, ustedes me pueden encontrar como Yadira Monroy en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Google, en todos lados me encuentran Yadira Monroy, porque esa es mi marca personal y que sea real tu nombre. O sea, mi nombre real de nacimiento, de mi acta de nacimiento es Yadira Monroy. Entonces, nada de inventarnos nombres, ¿sale? Eso en tus redes sociales, porque eso genera confianza hacia tus prospectos, ¿ok? Ahora, lo que no debes hacer en Facebook o en Instagram, todo esto, ya sabes, esto aplica para todas las redes. Bueno, en Facebook las famosas etiquetas en donde, ya sabes, ¿no? Tu tío, tu tía o tu primo, tu amiguito, tu amiguita de la primaria, pues te etiquetaron en una foto, no sé, del piolín dando los buenos días, ¿verdad? Y te etiquetan y ahí, ahí sales en la etiqueta y sale en tu, en tu perfil de Facebook, ¿no? Y luego, al otro día, te etiquetan en un meme, ¿no? Y ahí sale en tu perfil y luego, al rato, te etiquetan en, no sé, en un video de chistes y ahí estás. Entonces, pierdes completamente toda tu personalidad porque entro yo a Facebook, veo tu perfil y digo, pues, no tiene nada de valor que aportarme, puros memes, puras etiquetas, no. Entonces, cuida mucho eso. Tú tienes la opción en Facebook de aceptar o rechazar las etiquetas. Yo, por lo regular, las rechazo a menos que sea una foto que sí quiero que se suba, ¿sale? Yo sí soy muy, muy cuidadosa con eso. Publicar contenido negativo, accidentes, política, religión, ¿ok? Negativo de, ay, no, hoy me fue muy mal en el día porque aparte fui a la tiendita de la esquina y el señor me trató muy mal, ¿cómo es posible que estén con esa cara? Bla, 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 y toda la queja ahí en Facebook. Si imaginas, tus prospectos, tus seguidores van a decir, o sea, la pasa quejándose, ni para qué hacer negocios con esta persona. Accidente, ¿no? El perrito que lo atropellaron y todo, no sé, o sea, sí es mala onda pero imagínate que no es lugar tu perfil para tener esas cosas, ¿no? Política, no, pues el gobierno que no sé qué, que si no sé qué tanto, bueno, déjalos de ahí, ellos que hagan lo que tengan que hacer. Yo antes la verdad es que sí me enfrascaba mucho en eso de la política, eso de antes te iba a hacer ocho años, ¿verdad? Y ahorita cero política, cero religión, ahora religión, se respeta la religión de cada quien, ¿verdad? Pero tampoco se trata de que todo tu perfil sea de religión y que la iglesia, o sea, se respeta, sí las puedes hacer una que otra vez, pero no todo el tiempo porque realmente tus seguidores en algún momento van a decir, ay ya, por favor. Entonces, todo debe ser, o sea, realmente sí lo debes cuidar. Como te decía, publicar memes, compartir videos, imágenes de otras páginas. No, tampoco. Debe ser tu contenido porque tú estás creando tu marca personal. Y más, miren, si ustedes no quisieran, no tuvieran un negocio o no quisieran usar las redes sociales para su negocio, pues están en todo su derecho de publicar en su perfil lo que quieran, ¿verdad? Pero estamos aquí porque somos emprendedores y un emprendedor sí tiene que cuidar lo que publica porque ahí estamos empezando con la marca personal. ¿Sale? Bueno, algunos pequeños ejemplos de algunas publicaciones que puedes hacer. Yo me gusta poner frases, pues bonitas, ¿no? Frases como de motivación. Por ejemplo, aquí dice, deja de enfocarte en los problemas y concéntrate en buscar las oportunidades. Entonces, eso le gusta a la gente. Por ahí, 83 reacciones. Entonces, puedes tú empezar a publicar este tipo de frases. Te puedes ir a Google y poner, por ejemplo, frases positivas, ¿no? Y, pues, ahora, no bajes la imagen y la subas a tu Face. No, escríbela tú. Tú, 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 escríbela con tus deditos. A nadie le importa tu historia hasta que ganas. Así que, ve y gana. Por aquí, tú ves más de 173 reacciones. Entonces, a esto, puedes ir empezando a hacer este tipo de publicaciones, ¿vale? Porque realmente sí tienen que ver con emprendimiento, motivación, en fin. Otra cosa que puedes hacer súper bien en tus redes son los Facebook Lives o transmisiones en vivo que yo sé que a varios de ustedes les va a dar miedo, pero acuérdense de lo que les dije hace ratito. Vamos a quitarnos los miedos, vamos a decirle miedo, no te necesito, ¿verdad? Gracias por participar, pero no te necesito. Y podemos empezar a hacer Facebook Live o transmisiones en vivo. Yo, por ejemplo, hice este que dice ¿por qué sufrimos de nuestro negocio? Les regalé un reporte y, bueno, tuve más de, bueno, tuve 289 reacciones, 219 comentarios y 16 veces de compartir. En este video yo no hablé del negocio, no hablé de ningún negocio, no les dije unansi a mi negocio, van a ganar mucho dinero, no. Lo que hice fue dar un tema de valor y decirles, bueno, ¿por qué las personas sufren en su negocio? O sea, ¿por qué? Les di algunas razones, ¿no? Pues porque no saben prospectar, porque hostigan ganar a las personas, se mide un poquito de eso y, pues, a la gente le gustó. Ajá, y les, ¿qué pasa con eso? Estoy creando mi marca personal, o sea, las personas están empezando a conocerme, están empezando a decir, guau, o sea, Yadira me da buena información, Yadira me, me gustan sus Facebook Live, me gustan sus videos, me ayudan. ¿Y qué pasa? Te empiezas a ganar la confianza de las personas. Nosotros lo que queremos es ganarnos la confianza de nuestros seguidores, de nuestros prospectos, no venderles así luego luego. Ajá, ¿se acuerdan por qué? Porque a la gente no le gusta que le vendan, ¿no? Sobre todo cuando no te conocen. Entonces, por eso es importante ganarnos la confianza de nuestros prospectos. Otra cosa que puedes hacer es publicar fotos tuyas, ¿sale? Tuyas, 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 y poner alguna frase. Yo, por ejemplo, puse esta foto mía y puse aquí arribita ¿Por qué decidí emprender? ¿Ok? Puse esa foto y puse para tener libertad, poder disfrutar de mi tiempo sin cumplir horarios ni recibir órdenes de nadie, porque quiero disfrutar mi tiempo como se me dé la gana. Esa es una de mis razones. ¿Y tú? Entonces, ¿qué pasa? Puse esa foto porque, y esa frase, es la forma en la que yo pienso, ¿no? Es la forma como yo pienso y yo lo que quiero es que sepan los prospectos o mis amigos, los que me siguen, cómo yo pienso, cómo yo estoy pensando, porque de esa forma ellos se van a identificar conmigo, o les puedo caer bien o les puedo caer mal, pero yo lo que quiero es que las personas me conozcan, ¿no? O sea, que, ay, Yadira, piensa de esa forma, por eso emprendió, y yo, ¿y qué pasa? Me empiezo a ganar su confianza de mis prospectos. Y, por ejemplo, aquí Carlos dice, ¿qué negocio desarrollas? ¿no? O sea, él solito. Yo ni siquiera hablé de negocios, ¿no? O sea, yo ni siquiera dije, ay, este, únete a mi negocio, ta, ta, ta. No. O sea, estoy generando cierta curiosidad en ellos que hasta ellos me preguntan, ¿no? Y, bueno, también por aquí otra persona me dice, ¿qué negocias? En fin. Entonces, estoy generando, pues, cierta interacción con mis seguidores. Entonces, y no tiene nada que ver, como les dije hace ratito, de que puse, miren, el mejor plan de compensación, la mejor empresa, no. No, porque yo lo que quiero es que la gente me conozca a mí, que sepa cómo pienso yo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Para que, obviamente, ¿verdad? Tengas más interacción, porque no sé cuántos amigos tengas ahorita tú en Facebook o cuántos seguidores tengas en Instagram, pero sí te tienes que dar a la tarea de agregar amigos emprendedores. No todo tipo de amigos. Ojo, yo sé que muchas veces te llegan las notificaciones por Facebook, donde, este, ¿se debe poner el Facebook para público? Sí, claro. Ah, eso también es importante, chicos. Sus redes sociales deben estar públicas, ¿eh? Para todo el mundo. No las pongan en privado, pues, porque, pues, ustedes lo que quieren es que los conozcan, ¿no? Entonces, sí, deben de poner su Facebook, su Instagram, todo, que todo el mundo lo vea, ¿no? Por ahí también algunas personas me dicen, es que me da miedo que con esto de la inseguridad. No, chicos, no, no, no. Ya saben que nosotros como emprendedores somos positivos, atraemos gente positiva. Entonces, lo que queremos es que la gente cuando nos encuentre, pues, nos vea fácilmente y pueda ver todas nuestras publicaciones, ¿sale? Este, ¿qué les estaba diciendo? Ah, ok, cuando ustedes están en Facebook, les decían, no sé cuántos amigos tengan ahorita, pero, seguramente los amigos que tienen no son emprendedores, ¿verdad? Probablemente son la familia o los amigos de la prepa o del trabajo, pero no son emprendedores. Entonces, necesitamos agregar amigos emprendedores. ¿De dónde nos vamos a sacar? Bueno, te vas a ir al buscador de Facebook por aquí en la lupita y puedes poner, por ejemplo, la palabra emprendimiento y te va a salir todo esto. Entonces, tú vas a elegir, pues, te pueden salir grupos, páginas, te vas a esos grupos, a esas páginas y, este, y empiezas a agregar a esas personas, ¿sale? Vas a empezar a agregar, no sé, entre 10, en Facebook a lo mejor puedes agregar unos 10 diarios y en Instagram puedes empezar a seguir unos tal vez 15 diarios. ¿Ok? A ver, por ahí dice, más de mil y no conozco a todos. Eso está bien, la mayoría tienen algún negocio. Dice iPhone, a Marta, ¿verdad? Este, pues, si esos amigos son en verdad emprendedores, pues, está bien, ¿no? O sea, no los vas a conocer tal vez a, tú no sé cómo hayas llegado a esos mil amigos, no sé si, si ellos te mandaron solicitud o tú les mandaste solicitud. Realmente, yo les recomiendo mucho más que ustedes sean los que mandan la solicitud. No acepten solicitudes de amistad de desconocidos, ¿ok? Eso sí no, para nada. Una, porque son totalmente desconocidos y dos, porque son solicitudes que les llegan X, o sea, que ni para nada. Entonces, no les convienen esos. Lo que yo les digo es que, este, agreguen ustedes porque ustedes van a decidir qué tipo de amigos van a tener en Facebook, en este caso, emprendedores. Ahora, vamos a suponer que están en el nicho de, este, te mandaron solicitud. Sí, pues, sí. yo, no son tan buenos esos prospectos, buenos esos amigos. ¿Por qué? Porque esos, muchas veces te salen así como las notificaciones, sugerencias de amigos, pero la verdad ni los conoces. y la mayoría de las veces esas personas, pues, ni quieren emprender. Entonces, por eso, yo les digo, ustedes agreguen porque ustedes van a decidir a quiénes tener en su Facebook. Si ya lo sacaron de una página de emprendimiento, o por ejemplo, les decía, si ustedes están en el nicho de salud, pues, vayan al buscador y escriban salud, ¿no? Salud y bienestar si están en ese nicho y empiecen a agregar a ese tipo de personas porque ustedes están decidiendo qué tipo de amigos tener en sus perfiles, ¿sale? Eso es bien, bien importante para que entonces cuando hagan una publicación de alguna frase de emprendimiento o algún video de emprendimiento, pues, a esas personas les interese ese tipo de contenido, ¿sale? Dice, yo tengo problemas de ventas, no vendo nada de nada. Ok, Marta, no te preocupes, por eso estamos acá, ¿ok? Y si empiezan a hacer esto, o sea, lo que les comenté de la marca personal y todo eso, pues, van a empezar a tener ventas, ¿verdad? Obviamente, en una clase, no les puedo decir todo, 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 pero, este, pues, es una pequeña introducción. Si se quedan hasta el final, pues, les tengo una sorpresita para aquellos que quieran, este, empezar a prospectar de forma correcta, ¿vale? Entonces, bueno, pues, vamos a continuar, como les decía, bueno, ya acabamos con la clase, digámoslo, este, con la parte de la prospección y ahorita les voy a hablar un poquito de cómo nosotros les podemos ayudar, ¿sale? Quédense hasta el final porque al final les tengo una sorpresa para los que se queden hasta el final, ¿verdad? Los guerreros que sí se queden. Ok, bueno, les platico rápidamente de la Academia de Marketing y Ventas, es una academia donde, pues, les vamos a ayudar precisamente a crecer su negocio en internet, apalancándose de las redes sociales, del marketing online, desde cero, desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿ok? Entonces, la academia tiene un costo de 67 dólares al mes y tú puedes ganar hasta un 70% de cada venta también al mes si es que quieres también promover la academia. O sea, mientras tú aprendes, puedes promover la academia. Aquí les pongo rápido un ejemplo de lo que pueden ganar. Esto es opcional, chicos, obviamente, si no lo quieren, si no quieren vender la academia, pues, no la vendan para nada. La academia está para que se capaciten, pero esto lo hacemos para que se puedan capitalizar mientras están aprendiendo. ¿Sale? Si hacen una venta, 47 dólares al mes, 5 ventas, 235, 20, 940, 50, 2350 dólares. Esto depende de cada uno de ustedes. Si ustedes dicen, no, ya dirá, yo no quiero vender la academia, yo lo que quiero es crecer mi negocio, excelente. Toma la academia para aprender. ¿Sale? Si quieres también promover la academia, excelente, también lo podemos hacer. ¿Sale? Entonces, solamente es invertir 67 dólares para ser parte de la academia y generar ventas y, pues, te dejes guiar. Las personas que ingresen a la academia, pues, yo les voy a dar una mentoría directa para, pues, ver sus negocios y ver qué tal. Ahora, si tú meses ya dirás que yo no tengo 67 dólares, es muchísimo dinero, ¿verdad? Que en realidad no lo es, pero te tengo una oferta solo por hoy, te vamos a dar acceso a nuestro curso Prospección sin límite para networkers, ¿ok? Es un curso que solamente cuesta 17 dolaritos, o sea, son 17 dólares que yo creo que es demasiado accesible, demasiado, demasiado accesible, 17 dolaritos. Entonces, piensa esto, puedes gastarte esos 17 dólares en un fin de semana o vas a aprender, son videos grabados, el primer video es prospección orgánica con Facebook, prospección orgánica con Instagram, tráfico gratuito con YouTube, cómo atraer prospectos calificados y cómo hacer una presentación efectiva por Zoom, ¿sale? Esto les va a ayudar bastante, chicos, si quieren empezar a tener sus primeros prospectos y obviamente ventas, ¿ok? De manera correcta lo vamos a hacer. Entonces, solamente es un paguito de 17 dólares, como yo siempre les digo, pues esos 17 dólares, pues no sé, se los pueden gastar en unos tenis, en una ida al cine, en una comida, ¿verdad? O sea, de verdad, a veces nos gastamos eso y hasta más y quién sabe en qué, ¿verdad? Pero, pues hoy vamos a invertirlos porque estamos aquí para invertir, para, para invertir, invertir para ganar. Y para que te ayude yo todavía, si todavía lo estás dudando, te voy a dar unos regalitos. El regalo número uno es el libro digital, 7 claves para hacer tu negocio con un blog. Te lo mando, lo descargas, lo lees, lo puedes imprimir si quieres y lo estudias. Es el primer regalo. Te voy a dar acceso al grupo privado de WhatsApp, donde vas a estar con más emprendedores como tú y ahí te vamos a estar ayudando y te voy a dar otros dos bonos, ¿ok? Ahorita que estoy de buenas, ¿ok? Te voy a dar otros dos bonos. Te voy a dar acceso a ocho capacitaciones en vivo de la academia. Son ocho capacitaciones en vivo, donde ahí vas a poder resolver todas tus dudas. En estas capacitaciones son personas que pagaron 67 dólares, pero tú vas a poder estar en estas capacitaciones, ¿ok? Son ocho capacitaciones en vivo y también te voy a dar otro bono que es cómo hacer seguimiento con WhatsApp. O sea, son cuatro regales. Entonces, este es el curso, es en video, de hecho tú vas a tener acceso a un área de miembros. Este, por ejemplo, aquí le voy a dar, le voy a picar aquí y son videos, ya están grabados los videos, tú los vas a ver cuando tú quieras, te vas a quedar con el curso toda la vida que tú quieras, lo puedes ver cuando tú quieras. Este, este es el video, te voy a enseñar exactamente cómo prospectar de manera así, efectiva y correcta. Y aquí en materiales hay un guión para prospectar. Lo descargas ese guión y te me pones a prospectar. Para aquellos que me dicen, es que no cierro ventas, ah, pues así te voy a poner a trabajar, ¿eh? Ya no va a haber pretexto, ¿ok? Entonces, si tú te pones con este guión para prospectar, yo lo voy a, ahí abrí para que, para que veas tantito, es un guión, te lo voy a dar, ahí está el guión, sigue los, los consejos que ahí te voy a dar para que empieces tú a prospectar. Este, y vámonos por acá. También te enseño cómo prospectar con Instagram, con YouTube, cómo atraer prospectos calificados, cómo hacer una presentación efectiva por Zoom, porque a esos prospectos pues tienes que hacer una presentación y cómo hacer seguimiento con WhatsApp, ¿sale? Entonces, todo esto, chicos, más los cuatro regalos, ¿ok? Únicamente por 17 dolaritos, que yo creo que es bastante, pero bastante accesible, ¿verdad? O sea, digo yo, ya más, no puedo hacer por ti, ¿verdad? Si me dices, no, ya no tengo 17 dólares, pues ya ni modo, ya no puedo hacer mucho. Entonces, es momento de tomar acción, chicos, les voy a pasar el enlace para que hagan su pago. Si hacen su pago hoy, este, hoy mismo, pues, les voy a dar el, ¿cómo se llama? El, el, ay, ¿dónde está el? ¿Qué se me fue? Les voy a dar los bonos, pero solo es hoy. Ya si mañana hacen el pago, pues no, ya no. ¿Ok? Ya no, este, ya no les doy los bonos. Déjenme, les puedo ver el enlace. Para los que ya estén decididos, pues, de una vez paguen, ¿vale? Como les dije, son 17 dolaritos. Ok, aquí está. Y van a llevarse todos esos bonos. Los pongo por acá. Ahí está, ¿sale? Entonces, son 17 dolaritos nada más y se van a llevar todos, todos, todos los bonos. Por aquí está el guión para prospectar. Aquí incluso les pongo varios escenarios, cómo saludar a la persona, qué hacer, si, o sea, algunos escenarios ahí y una conversación que ustedes pueden seguir para estar prospectando por WhatsApp, ¿sale? Este guión se los voy a dar también para que empiecen ahí a prospectar por Facebook. y por Instagram también lo pueden ocupar. Ajá. Y las ocho, y las ocho clases en vivo para que puedan resolver todas sus dudas y por supuesto todo el curso que ya está grabado. Ajá. Entonces, pues con esto, chicos, ustedes pueden comenzar a, como les dije, a prospectar e incluso, pues hasta empezar a tener sus primeras ventas porque aquí les hablo de cómo hacer seguimiento con WhatsApp en este, en este bono que les estoy dando. ¿Vale? Pues bueno, chicos, ahora sí eso sería todo. Como les dije, pues son 67 dolaritos. Ahí ya les puse el enlace. Este, para los que paguen hoy ahorita veinti, ¿cómo estamos? A veinticuatro de marzo que ya no sé ni en qué día digo. Este, les doy los regalos. ¿Sale? Ya si pagan mañana tienen el curso pero ya no tienen los regalos. Entonces, yo diría, aprovechen y pues paguen ahorita. ¿Vale? Cualquier duda mándenme mensajito por WhatsApp. Ahí yo estoy para ayudarles, para responderles. Y pues entonces, ahora sí ya me voy, ¿verdad? ¿Vale? Gracias.